Estén resueltas y decididas a poner un alto, a decir basta, basta ya de violencia, no permitan que sean ustedes víctimas de la violencia, estén resueltas y decididas a decir basta. A los hombres que se pasan de la raya, deténganse, detengan su actuar violentio. Sean capaces de reconocerse a lo mejor con mayor fuerza física, pero eso no les da ningún derecho para actuar con violencia frente a las mujeres. Con este llamado, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer, en donde dejó en claro que esta violencia no forma parte de la genética, forma parte de una cultura que se tiene que erradicar. Durante la entrega del Centro de Justicia para las Mujeres en Guanajuato, el primer mandatario destacó la importancia de la denuncia, toda vez que dijo, este flagelo afecta a seis de cada diez mujeres en el país. Esas mujeres que no abandonan esos círculos de violencia que se viven en sus casas a veces, terminan siendo parte de la estadística de feminicidios que tenemos en nuestro país. El presidente de la República afirmó que su gobierno está decidido a erradicar la violencia en el hogar, lo que demanda promover el respeto permanente entre mujeres y hombres, por ello detalló tres acciones centrales. Eliminar el machismo en todas sus expresiones. Estamos apoyando a las mujeres desde distintas acciones de diferentes dependencias del gobierno federal para el empoderamiento económico de las mujeres, para que sean independientes, para que despejemos de ellas el temor a dejar ese espacio de violencia por no se varse a veces seguras y capaces de poder tener una vida productiva. A los testigos, porque luego hay testigos que se terminan convirtiendo en cómplices. Hay testigos que observan la violencia en distintos espacios y simplemente dicen, yo ahí no me meto, sean capaces de denunciar, porque quien no denuncia quienes son testigos se convierten en cómplices de esa violencia que queremos erradicar. Con información de Araceli Rivera, Notimex.